Padres de familia y docentes de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica de la Colonia Lázaro Cárdenas en Tlapa de Comonfort, bloquearon por segundo día consecutivo el centro del ayuntamiento para exigir adquisición de terreno para la institución educativa. Desde el año pasado se realizó la supervisión del área, pero no han tenido respuesta alguna de las autoridades. A pesar de no contar con buenas instalaciones desde hace cuatro años, los docentes han dejado de dar clases a los estudiantes en las condiciones en las que se encuentra la institución. Las peticiones de los manifestantes incluyen mejoras a la infraestructura educativa, equipamiento y dotación de material educativo, así como la autorización de la clave secundaria técnica externo Leopoldo Sánchez Morales, miembro del Movimiento Social de la Montaña. Compra de un lote para la Escuela Secundaria Técnica de la Colonia Lázaro Cárdenas. Lleva cuatro años funcionando y no tiene ni siquiera un espacio donde deben de atenderse los estudiantes. Más sin embargo, gracias a los maestros que han alcanzado a entender que se requiere de su participación, han estado atendiendo a los estudiantes. Ya sacaron dos generaciones, siguen trabajando en espacios que no son las condiciones, no son las adecuadas. Los inconformes solicitaron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado, ya que no son atendidos por las autoridades del municipio. Mientras tanto, 400 alumnos están perdiendo clases. En el mes de octubre nosotros tuvimos una reunión en donde estuvo el presidente municipal de Tlapa, secretario de Orientación Política de la Universidad Estatal, donde llegamos a un acuerdo de que tanto el municipio como el estado tienen que hacer los esfuerzos mayores para poder adquirir el terreno para esta secundaria. Pero ya pasaron varios meses y no hemos visto ningún avance. Pero si no lo atienden, pues aquí la gente va a permanecer. A nosotros nos queda claro. Sabemos que mediante el diálogo es como podemos llegar a la solución de los problemas que hay en la montaña. Virgilio Gil, RTG Noticias.